Mi nombre es José Antonio, tengo 26 años. Soy actualmente médico residente de cirugía general en un hospital en Valencia y no voy a ser concursante de Operación Triunfo. En la primera fase yo canté una canción que se llama Jealous de Labyrinth. No es que le haya dicho que no a Operación Triunfo, le he dicho que sí a la medicina porque al final me he visto en la tesitura de elegir y poner en una balanza el tener que renunciar a mi plaza por la que he trabajado para ir a vivir una experiencia que no dudo que sea increíble, pero que al final me ha pesado más lo otro. El año pasado me quedé con la espinita de haberme presentado por probar algo nuevo porque no llegué al casting, llegué tarde. Y este año sí que llegué, saliente de guardia. Y nada, pues al principio fue por probar. La sorpresa fue que fui pasando todas las fases. Presentarme en los próximos años, sinceramente, es que también sería una tontería porque, aunque tuviera muchas ganas de presentarme, porque al final lo que me ha hecho de cantarme por una cosa o por otra es que no era compatible el presentarme con hacer una pausa. No me han concedido esa pausa en la residencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!